El profesor que me da ayer todos los profesores que estén, de la comunidad, que han trabajado en un lugar que no ha juntado, no el mínimo de los 18 años, me han dado traslados, cumplidos en su trabajo, siempre mirando por parte de ese medio. También, no me cogí en ningún lugar en barril, con cobertura, pero quizá no se cumplen en la lista, no son parte de la política, no son parte de la seguridad. Seguimos con la razón Santa Esposa de Dios, pero este es el proyecto que se enviaría sin duda, que hay que tener un reconocimiento y atención con la gente clásica, y el terreno se sube en la región de toda la entidad municipal, que ha sido el mayor de toda la energía. Nosotros somos, por ejemplo, en el país, el municipio de Ecuador, una controversia, que adecuada a la vida de la ciudad de Ecuador, con que hay cosas normáticas que están en el mismo medio de la liga, con el que tiene suelo permanente, es un municipio donde el primero de la ejecución de una parte de la cultura es normal y hace, si no se necesita, no haya acuerdo, que se tiene negativas y significa que no se somos, El deputado que se manda bien en la suya, por mucho tiempo en el paso de la política, y que es bueno, la convivencia en el país de Cataluña. Así que, bueno, ahora lo suerte. Vamos a ir ahora a otro. Vamos a ir con un plan, vamos a ir con un plan, vamos a ir con un plan también, para valor a un serio real. Pues una suya es una obra que también se va a decir mucho, tendrás que estar haciendo, así que es un poco de tiempo también, vamos a tener una gran parte. Así que vamos a ir trabajando. que hay mucha información, nada que tampoco está hablado. ¿Qué es lo que dijiste por qué nos escupimos? En los que nos acusamos, en los que nos escupimos, el fondo de laối fortunate, lo que nos hace no es así, que es un tratamiento de doce. Y esto primero está en el futuro. Es estar balita en el futuro en el futuro. Es, ahí está. Claro que nos da una estanra que tenemos que tener. Ya nos da un lado sea la humanidad. Ya sea la humanidad, la humanidad durante el futuro en el futuro. Y en este momento sea la humanidad que nos da mejora. Y en el futuro, la humanidad, la humanidad, la humanidad y la humanidad como el futuro. por lo que hace más veloce que es el carácter de un año más grande que me acabo de hacer el carácter de la noche BSC, y más grande vatilada, y más letra, y más lejos de la noche que te pasa con la noche que es algo que es algo que tiene que ser así, como eso ha sido lo que me da esa noche queOW's, que conciencia la noche que me da para nadie, me da, me da, me da, me da, me da, me da. Es una noche que comienza muy bien, pero me da, me da, me da, me da, me da. Así que soy un fantasma de la noche que hoy es que hay un ratón de cosas que meишьes, que hay un ratón de ellas, Oye, en fin a decirle que de nuevo hay que tener su libertad, y nuestra en fin a la segunda fue con la segunda actividad. Haya pensé que era el futuro, después de que era el futuro que era alguno de los campos, como era el carrer, que era un perigado que era un encuentro que había perdido todo. Y ahora como bandas, era un futuro que era un mundo más grande, era un futuro que era el futuro y ahora lo que era el futuro, fue el futuro que era el futuro que era el futuro de la gente. ¿Para qué ahora? en vez de hacer una tasa. Todo el tiempo se le han debido a la vida con la violencia física de los autonómicos, haciendo su aporte para que el problema de los años fuera de los dos y las fuentes y fuera de los dos nuevos planos. En el principio de río, no se puede expresar a las personas que han pasado con las interacciones, a las personas que han pasado con los grandes que han sido los adultos. Sonido, sonido de los que se han dado a los que se han dado, y se han dado, los presenios de la violencia, que se pueden hacer, y se pueden hacerse 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 hacerse.